¿Qué tal gente? Yo soy Mr. G y ella es Bimba, y hola Bimba. Si ya no tenemos gato invitado, hoy tenemos perra invitada. Disculpen que hoy me conecté un poquito más tarde. Primero que nada se desconfiguró todo el salón, no sé por qué. Y aparte se me ponchó una llanta. Vocabulario, vamos a ver. Hoy tenía una rueda fría fría, porque nuestro gobierno no es nada de utilidad. Sí, qué divertido. Entonces, bueno, ya. Tuve mi inicio de año con mi prueba de masculinidad, la pasé, pero llegamos tarde. Entonces, aquí estamos. Ok. El día de hoy tenemos preposiciones. Inonat, featuring Doritos. Patrocinen. No, nada más hoy los voy a mencionar. Ok. Inonat son preposiciones. Y, primero que nada, todas las preposiciones son un rollo. ¿Por qué? Porque las preposiciones son arbitrarias. No siguen reglas. En realidad, más bien se justifica el por qué las usamos cuando las decimos es, pero ¿por qué? Because English, because fuck you, as always. Estas de hoy, Inonat, son las que utilizamos más comúnmente. Las utilizamos para instancias de posición o para instancias de tiempo. Y, tienen una bronca un poquito específica. Porque, pues el tema de hoy, como siempre, vamos G, di lo tuyo. Es simple, pero la gente no lo entiende bien. Ya sé. Ok. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, nuestros class objectives, ¿no? Aquí no he cambiado la diapositiva que dice objectives, y nadie me dice nada. Pero bueno, eso quiere decir que no están poniendo atención. Ok. Vamos a ver los casos en los que los utilizamos, las excepciones, y vamos a utilizarlos en contexto con una bonita práctica. Ok. Primero que nada, no, they're not the same. A los hispanoparlantes, específicamente los mexicanos, quizás en Latinoamérica, tenemos una bronca con in o nat, porque nosotros, todo, en español lo decimos con en. ¿Dónde estoy? En mi cuarto. ¿Dónde está mi mouse? En el escritorio. Y, este, ¿dónde está la bimba? En la cama. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, si a alguien americano le tratas de explicar qué es en, Oye, entonces, si yo pongo algo dentro de mi bolsillo, ¿cómo lo digo? En. Pero si algo está sobre una superficie, ¿cómo lo digo? En. Y si yo estoy, por ejemplo, en la puerta, pero no estoy dentro de la puerta, ¿cómo lo digo? En. Puta madre, todo ese. Sí, básicamente. Entonces, esa es la bronca que, en español, hemos olvidado utilizar cada una de ellas correctamente. Y esa es la bronca. Entonces, aquí tenemos nuestro Dorito. Este es el Dorito, que es la única manera lógica de explicar preposiciones in o nat. Ok. Bueno, básicamente, in significa en, pero hablando de dentro. On significa sobre. Y at significa a. ¿Eso queda claro? Quizás no. Ok, vamos a verlo más a fondo. Estos son los ejemplos de lugar. Cuando yo utilizo las preposiciones in o nat para lugar, vamos a usar el Dorito porque estamos yendo de más grande a más específico, a más pequeño. De alguna manera. Entonces, por eso es el Dorito. Cuando utilizamos in, estamos hablando de generalidades, estamos hablando de cosas grandes o algo que está contenido dentro de otra cosa. Entonces, como dije, in es más bien una versión de decir dentro. Puedo sustituir in con dentro y funciona. Por ejemplo, si yo digo continents. Egypt is in Africa. If I say, Guadalajara is in Mexico. Zapopan is in Jalisco. I am in my house. Estoy hablando de dentro. De nuevo, en español, por lo menos en español mexicano, todo decimos en. Y por eso como que no diferenciamos. La que sigue on, estamos hablando sobre en la superficie de algo. Y en realidad, on es más sangrón porque solamente lo podemos usar en casos muy específicos. Por ejemplo, calles, avenidas o pisos en el sentido de pisos de un edificio. Este, si yo quiero hablar de, el negocio está, como lo decimos a veces en español, sobre la avenida, sobre la calle tal. Entonces, ah, sobre. Si dices, mi oficina está sobre el tercer piso. Eso no lo hicimos en español, pero en inglés sí. En español diríamos está en el tercer piso porque todo es en, puta madre. Y at es cuando estamos hablando de algo más en específico. Por ejemplo, direcciones ya con número o con un lugar muy específico. O, lo opuesto completamente. Lugares abiertos en donde no puedes entender exactamente si estás ahí adentro o qué. Y compañías. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Si tú te refieres a algo como el, la dirección. ¿Dónde vives? En Avenida Siempre Viva, este, 1, 2, 3. No me acuerdo cómo es lo de los Simpsons. Tienes que utilizar AT. Pero si, por ejemplo, digamos que yo digo. Oye, nos vemos. I know, I know. Sí, lo sé. Me faltó ponerle ahí. Si de repente yo te digo. Ok, nos vemos en el cine. En inglés, ¿cómo lo diríamos? Ok, I will see you in the movies. O sea, me voy a meter a una película para verte. Ok, no. I'll see you on the movies. Sobre las películas. O si digo. Ok, in the movie theater. En el cine. Ah, ok. Pero eso quiere decir. ¿Ya dentro de la sala? O sea, ya me metí y no te esperé en la taquilla. No, ok. Entonces, in the box office. O sea, me voy a meter a la taquilla. Entonces, ahí es la parte en la que. En español lo decimos, pero no es específico y no está correcto. Te veo en Cinépolis. Gol. Pero en Cinépolis, ¿dónde? Adentro de la sala, en la dulcería, en la taquilla, en el pasillo de afuera, en donde no estás dentro, pero estás ahí. Ahí es donde utilizamos at. Ok, I'll see you at Cinépolis. I'll see you at Cinemex. Me choca Cinemex. I'll see you at, I don't know. I'll see you at Best Buy. No, porque ya lo van a cerrar. O sea, estás ahí, a lo mejor no necesariamente adentro. Entonces, at lo utilizamos cuando algo es en un lugar, pero no físicamente adentro. Por ejemplo, pensemos en un estacionamiento. Si yo te digo, see you at the parking lot. Pero, ¿por qué no decir in the parking lot? Pues, porque técnicamente el parking lot, el estacionamiento, pues es nada más un terreno que está abierto. No puedes estar adentro. Estás sobre, pero no dices in ni dices on. Dices, ok, I'll see you at the parking lot. Vamos a verlo con casos para que quede más claro. De nuevo. We live in the best country. Ah, we will. Ok, les doy chance de que ustedes también lo digan independientemente de cuál país nos vean. Chido. Entonces, un país, yo estoy dentro de él, in the country. The book is in the drawer. El libro está en el cajón. Dentro del cajón. I'll see you in class. Te veo en clase. Ah, no, perdón. Esa es la versión gringa. Entonces, clase. A lo mejor estoy hablando de un salón o estoy hablando de la idea abstracta de la lección. Pero aún así es dentro de la lección. Entonces, aplica. Si yo digo on, we live on Bleecker Street. Marvel fans, you should know. Sobre la calle Bleecker. The bookstore is on Washington Boulevard. La librería está sobre el boulevard Washington. O sea, curioso, aquí en Guadalajara sí tenemos un boulevard Washington. Ah, ¿verdad? Bueno, esa avenida. She's on the third floor. Her office is on the third floor. Sobre el tercer piso. Y eso en español no lo diríamos. Pero en inglés no puede decir in the third floor. No está dentro del piso. Pero sí está, lo vamos a decir como que está sobre el tercer piso. Punto. Entonces, estos son muy específicos. Calles, avenidas, pisos. Y at, como ya dije. Ok, si tengo la dirección. The bookstore is at 399. Gente, por favor, centennials. Eso es número. No es hashtag. Pensarán que lo digo de broma, pero he visto chavos, veintitantos años, que dicen The bookstore is at hashtag 399. O sea, es estúpido. Eso no es un hashtag, es de número. The bookstore is at 399 Washington Boulevard. Ah, todavía estoy usando Washington Boulevard, pero ya estoy diciéndolo con número. Entonces, es específico. She's at the office. Ella está en la oficina. Lo mismo. Pero, ¿por qué no dices in the office? Porque, si yo digo yo trabajo en la oficina, ¿necesito decir que es dentro de la oficina? Como si yo dijera yo trabajo en Bancomer. Así como que, este, inserte meme de la señora con el gato. Dijiste que trabajabas en Bancomer. Sí, soy el viene-viene en el estacionamiento. Trabajo ahí, solo no trabajo adentro. Entonces, cuando yo digo I am at the office. No necesito expresar que estoy físicamente dentro del edificio, aunque sí lo esté. Simplemente estoy en la oficina. Lo mismo. She's at the parking lot. Estoy en el estacionamiento. No es un espacio cerrado, entonces solamente digo que estoy ahí. I am at the parking lot. He's at home. Él está en casa. ¿Dentro de su casa? ¿Puedo estar en mi casa, fuera de mi casa? No. Entonces, es obvio. Entonces, es at. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando estás a la puerta. Si yo me paro en el marco de la puerta, no puedo decir I am in the door. No estoy dentro de la puerta. No puedo decir I am on the door. No estoy acostado sobre la puerta. Estoy at the door. Que ya en español diríamos estoy a la puerta. Porque es de, pues es que no estás ni adentro ni sobre. Solo estás ahí. Para eso usamos at. Pero en español ha entrado en desuso porque nos da hueva. Entonces decimos como se nos da la gana. Esa es la bronca. Ok. Ahora. Difficult cases. Precisamente. Si yo utilizo el verbo work, lo puedo utilizar con in, on y at. What? Sí, porque cada uno cambia lo que quiere decir. Si yo digo I am working. Lo voy a poner en I and J. I am working in a project. ¿Se puede? Sí. Pero quiere decir que tú eres parte del proyecto. Tú estás dentro del proyecto. Entonces técnicamente estás diciendo. Yo estoy trabajando dentro del proyecto. Si lo cambias a I am working on a platform. Quiere decir que la plataforma es aquello en lo que tú estás trabajando. Es tu materia de trabajo. Ahorita estamos en la oficina. Estamos trabajando en una plataforma. O sea, estamos desarrollando la plataforma. También puedes decir I am working on a project. Estoy trabajando. Me estoy dedicando a un proyecto. Y si digo I work at the bank. Es lo que comenté ahorita. Si yo digo I work at, no sé, Santander, que es internacional. I work at Santander. ¿Adentro? Pues obviamente adentro. Pero no me refiero a, yo trabajo adentro de la oficina. Me refiero a la compañía. Y no voy a decir que estoy dentro de la compañía. Simplemente yo trabajo como parte de la compañía. Ahí es cuando utilizo apps. La gente dice I work in Santander. Yes. De nuevo, no es que esté incorrecto. Es simplemente que no es necesario decir in porque no estás expresando específicamente que es dentro de. Entonces, aquí es en donde de repente se vuelve un poquito confuso y la gente dice así como que. Pero o sea, in o not pueden ser los tres. Cuando hablamos de tiempo, in o not también funciona para tiempo. Y nuestro dorito dice igual. Generalidades, cosas grandes o contenidas dentro de. Millennia, centuries, decades, years, seconds. Y aquí puede ser desde eones, como Cthulhu, a segundos. Pero quiere decir que algo dentro de lo que está comprendido en esta unidad de tiempo. On, súper particular, para hablar de días. On Thursday, on Wednesday, on Christmas Day, on Veterans Day, on the 30th of October. En el 30 de octubre. Entonces, on solamente lo utilizo en tiempo para hablar acerca de días. Ajá. Ok. Y finalmente, at, para momentos bien específicos, cuando yo digo la hora. Ahora, at 6 p.m., at night. Y ahí dices, ok, por ejemplo, at noon, a mediodía. Sí, porque es una hora en específico, a las 12 del día. Ah, ok, at midnight. Sí, porque es la medianoche, es un momento específico. At the afternoon. No, no. Afternoon y morning decimos in the morning, in the afternoon, in the evening. Ah, in the night. No, tampoco decimos in the night. ¿Por qué? Because fuck you. Hay que hacerlo complicado. Puedo decir in the morning, en la mañana. In the afternoon, en la tarde. In the evening, en la tarde noche o en la noche. Pero si ya estoy diciendo night, como que ya avanzada la noche, tengo que decir at night. Hey, you look tired. Yeah, I'm working at night. ¿Verdad, Alex? Estoy trabajando en las noches. ¿Pero por qué no decimos in the night? Si dices in the night, suena poético. Hay una parte de Hellboy 2 en donde dice, I'll be like a shadow. A shadow in the night. Entonces, está haciéndolo así como que una sombra en la noche. No se refiere a tiempo, sino se refiere dentro de la noche. Entonces, los momentos del día, morning, afternoon e evening, se pueden decir con in, pero la noche se tiene que decir con at, because English, because fucking. Vamos a ver ejemplos. I was born in the 80s. Exactamente, yo sí soy millennial. ¿Eso quiere decir que me gustó Wonder Woman 1984? No, es un asco. Luego les paso un review. The Black Plague happened in the 14th century. La peste negra sucedió en el siglo XIV. Dentro de algo grande, siglo. I'll see you in a week. Te veo en una semana. Dentro de una semana. Eso suena bien en español. Te veo dentro de una semana y tiene sentido. I'll have it in a second. Lo tengo en un segundo. Ah, ya es algo chiquito, pero lo tendré dentro de un segundo. Que no es cierto, ¿verdad? Por eso los mexicanos utilizamos esa unidad de tiempo cuántica que es el ahorita. Todos los mexicanos sabemos que ahorita puede ser una fracción de segundo o un neón locraftiano. Y finalmente, she works in the afternoons. Ella trabaja en las tardes. In the afternoons, correcto. In the nights, no. On. I have classes on Tuesdays. Tengo clases los martes. Tuesdays. Un día. Entonces uso on. We'll do it on the 7th. Lo haremos el 7 de cualquier mes. I saw her on Halloween. Como Halloween es un día en específico, 31 de octubre. All hail Halloween. Y entonces decimos on. Y finalmente, ¿qué dice? No, sí, está bien. At. The bookstore closes at 7. La librería cierra a las 7. She enters at 6 a.m. A las 6 en específico. See you at noon. Te veo a mediodía. I work at night. Trabajo de noche. Ok. Practice time. La mejor manera de entender esto es practicándolo para que de repente, si se nos va la onda. Porque mucha gente cuando contesta ejercicios me dice algo así como. Pues es que no sé explicarte por qué la respuesta es esta, pero me suena bien. A veces no suena y a veces no nos suena. Entonces vamos a ver. Number one. The meeting is going to start. Ten o'clock. The morning. Aquí tenemos dos. Entonces vamos viendo. Ten o'clock. Hora en específico. Si estábamos hablando de una hora en específico, utilizamos momentos de Dora la Exploradora. ¿Tú qué dices, bimba? Sí, ella concuerda. The meeting is going to start at ten o'clock. Ten o'clock when? In the morning. Y este es un caso bien bonito. Si yo estoy utilizando una fecha, una expresión de tiempo, que es desde la hora, el día y el mes, puedo usar las tres. At ten o'clock. In the morning. On Saturday. In April. Entonces, puedo meterle una de cada una antes de la expresión que va. World Environment Day is stupid. No. Useless. Tampoco. A este. World Environment Day is June 5. Un día en específico, pero no con la hora. On. On June 5. Look, Phoebe is having toast and coke. Oh, friends. The moment. The moment. Específico. Algo muy, muy concreto. At the moment. ¿La oración no es ridícula? Sí. ¿Quién diablos dice? Oh, mira, ella está comiendo un pan y un café en este momento. Súper, súper particular, ¿no? Ok. I want to see the lions. Lunch time. Ok. Lunch time. Como que un momento en específico, aunque en realidad no lo es tanto. I want to see the lions at lunch time. También casual, ¿no? Dices, ay, hoy tengo mi hora de comida. Quiero ver a los leones. No sé. Ok. Number five. Benjamin feels very tired. Fridays. Benjamin feels very tired. On Friday. Sorry, Isa. Me dices la respuesta, pero como tengo lag, entonces ya no sé cuál estás contestando. Por eso es el momento de hora la exploradora. Muy bien. Lo lograste. Tú vas de cuenta que dije que sí. Ok. Feels tired on Fridays. Porque estoy hablando de un día, no con una hora en específico. No estoy diciendo el mes. On Fridays. Ok. He has a French course after school. La charrona ahí me faltó. Ok. After school. Vamos a ponerle igual que la número cinco. Fridays. She has a French course after school on Fridays. Si le pusiéramos la hora. At four. Ya sería at. On Fridays. In March. En marzo. Entonces cada una puede ser diferente. Number eight. No, number seven. Theo and Liam will be in Hawaii. July. July. Es un mes. Es un mes grande. Dentro del mes. In July. Vean mis videos de Iway Hawaii. Este. Ya se va a cumplir un año. Voy a. Voy a. Este. Remasterizarlos y a ponerlos en Facebook para que los chequen. La neta me quedaron chidos. Ok. Number eight. They will spend their holiday there. Y aquí porque no le pusieron las. Las preposiciones. Hmm. Les iba a presumir donde puse el ejercicio. Pero nada. Ya no los voy a. Ya no les voy a dar publicidad. Ok. Number nine. Ahí se viene. What does Hannah like doing her free time? Para los que trabajamos free time es una cosa que. Ok. No. Luego se los explico. No tengo idea. Alex. ¿Tú sabes que es free time? Yo tampoco. No sé. Ok. Entonces. What does Hannah like doing dentro de su tiempo libre in her free time? No importa si no es algo largo o si es algo grande. Es dentro de su tiempo libre. People play practical jokes. O sea. Bromas pesadas. Es una practical joke. On each other. Esto es un verbo de frase. Play on. Que lo vamos a ver después. Esto es una prepositional phrase. Entonces esto es más complicado. Lo vamos a ver después. Pero tenemos un día en específico. April's Fools. April's Fools en Estados Unidos es como el día de los inocentes. Pero es el primero de abril. Por cierta historia. Luego les contaré. Les cuento en abril. Ok. Entonces si es un día en específico utilizamos on. Muy bien. Number eleven. It's dangerous to go alone. Take this. No. Momento celda. Sorry. It's dangerous to go out there. Night. ¿Qué dijimos que vamos a usar en night? At night. Because English. Because there are wild animals. O chacas o Bryans. Pero es lo mismo. Muy bien. And number twelve. Twenty. August. The twentieth of August. Two thousand nine. Ellie and Finley got married. Tengo two thousand nine. Tengo august. Pero tengo the twentieth. Un día en específico. Ya no tengo la hora. Solo tengo el día. Entonces si tengo el día. A pesar de que me ponen todo el rollo del mes y el año. Solamente voy a usar on. Porque es para el día. Ok. There we go. Espero que quede un poquito más claro. Como tip. Las preposiciones son arbitrarias. ¿Qué quiere decir esto? Las utilizamos. Pero las utilizamos por inercia. La gente en un idioma las empieza a usar como les da a entender. Y se vuelven usos y costumbres. Y todas las preposiciones en todos los idiomas que yo conozco por lo menos son arbitrarias. En inglés por ejemplo yo puedo decir I arrive in London. I arrive in London on Thursday. Yo llego en Londres el jueves. En español diríamos no, no, no. Yo llego a Londres. Porque Londres es mi destino. Entonces utilizo la preposición a. No tiene sentido que digas I arrive in. Pero entonces viene la racionalización anglosajona. No, no, no. Es que la acción de llegar la hago en Londres. No puedo llegar a mi destino si no estoy en el destino. Entonces I arrive in. Y bajo esa línea de pensamiento pues técnicamente es correcto. Pero está así como que. Ok. Entonces las preposiciones son arbitrarias. En inglés usamos una y en español usamos otra. Y en francés usamos otra. Because. Pas que vi. Por ejemplo, incluso dentro del mismo idioma. Algo que se me hace muy chistoso es como los españoles de repente dicen. Vamos a donde Manuel. ¿A donde Manuel? Sí, vamos a donde Manuel. Van con Manuel. No, porque Manuel no está con nosotros. Nosotros vamos a donde él vive. Ah, entonces a donde él vive. Sí, pero ellos dicen a donde Manuel. O más divertido cuando dicen. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. O sea, a para decir destino. Pero luego toda una cláusula subordinada para decir a. Vamos a por ellos. No, en México nada más decimos vamos por ellos. Punto. Porque dijimos, pues ¿para qué le pongo el a? Vamos a por ellos. Entonces, dentro del mismo idioma tienes una preposición que se elimina porque la gente no la usa. Le puedes poner toda una racionalización de. Ah, mira. Ah, lo que pasa es que viene. Pero a la hora de la hora de sacarte de la manga. Entonces, las preposiciones yo les diría son de las cosas más complejas en cualquier idioma. En todo. Si van a aprender inglés, si van a aprender francés, italiano. Es decir, ¿y por qué aquí se dice esta preposición en vez de esta? Si en español lo diríamos así. Porque es così. Así que, va fanculo. Entonces, va te faire fudre. Pues porque así se dice y se acabó. Because fuck you. Entonces, si de repente confunden las preposiciones, no se preocupen. Se van a dar a entender. Pero si quieren tener así como que un uso más correcto, estas son las reglas. Y como siempre, si van a hacer una certificación, si van a hacer un TOEIC, si van a hacer un Cambridge, esto les va a decir, ah, no, no, tiene que ser así. ¿Ok? No hay en sí excepciones. Y la parte más difícil que vamos a ver son los prepositional phrases y los phrasal verbs. Que vamos a ver en otro tema, que también es súper extenso. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva. Si tienen dudas, comentarios, ya saben. Muchas gracias a todos los que vieron la transmisión. Los veo el día de mañana con otro tema también bastante chido. Déjenme les adelanto. El día de mañana, martes, vamos a ver. ¡Uh! Verbos sinónimos. ¿Quiere decir? Ver, observar, mirar, oír, escuchar. Este, decir y contar. Say, tell, see, look, watch, listen, hear. Estos que son verbos que confundimos. Mañana los vamos a ver a detalle y les voy a explicar cómo se usan. Muy bien, yo fui Mr. G. Ella fue Bimba, la mascota invitada. Espero que les haya gustado. Los veo el día de mañana para otra nueva clase. Cuídense. Y G out. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.